Música Buenas tardes, estamos otra vez aquí con su programa de Mauro el Buso Si, hoy tenemos una invitada especial Matilde, con 16 añitos ¿Qué pasa Matilde? Matilde, ven, siéntate Siéntate, mamita, 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 siéntate ¿Cuántos años tienes, mamita? 16 16 añitos, por eso es que los desgraciados Esos hay que cortarlos el machete Ok, cuéntame tu historia Matilde, te estás haciendo invierno Te estás haciendo invierno, ¿verdad? Si, el es mi novia, el es mi novia, señorito Yo pensé esto, que no estamos dando canto, señorito ¿Cómo los cuernos? Si, los cuernos, están todos los mexicanos, los peganos ¿Vale? Que yo subí en México la telefonía televisiva A ver, a ver, bueno, vamos a ver ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa, Robertico? El desgraciado, Robertico ¿Qué pasa, desgraciado de Robertico? A ver, Robertico Parece que debería matarlos Ya, ya, dale Pero no me pegue, no A ver, siéntate aquí, siéntate aquí, siéntate aquí A ver, desgraciado, desgraciado A ver Ya, señorito A ver Oye, pero agárrala, agárrala pues Aquí van las uñas Vale, vale, vale A ver, cuénteme Cuénteme su versión Ella dice que usted está matando los cuernos No, no, eso es mentira, eso es mentira Lo que pasa es que Que ella realmente no quiere aceptar Sí, estoy oliendo Ay, me está matando Ay, sueldo, ay, me está matando Seguridad 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 Me dice Oye Me dice Me dice Me dice Me dice Me dice Me dice Por culpa Estúpida Mira, licenciado Mira Detenemos el video ¡Corre el video! ¡Córrelo! Ahí está el detalle ¿Qué es el video? A ver Eso que eso no es tú No, eso no soy yo No No, eso no soy yo Eso no soy yo, no No, hermano No, no, no No, no No, no No, no No, no A ver A ver A ver Tenemos una sorpresa Que tenemos la sorpresa ¡Que pase el amante! ¡Que pase el amante! Papá, lo asumo ¡Ay! ¡Viene, la llave! ¡A ver! ¡Ya, ya! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Mómelas! 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 ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Se está poniendo de vestido! ya! 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 listo ya! oye! oye pero mira! oye! 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 pero este que esta haciendo ahi! ya! 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 mamá ya! pero la voy a mandar al maricón señora! ¡ma me! ¡Que es una loca! que por eso el marido la tiene arrastrada! Ok, le vamos a hacer, a él no lo está bien Le vamos a hacer la prueba del SIDA Pero, pero, pero Es a él quien quiero Es a él quien quiero ¡Él me quiere! ¡Él me quiere! Porque tú eres una chopa ¡Una chopa! ¡Túpeda! Pero a él no vas a ir a ser feliz ¡Nunca! ¡Túpeda! ¡Van! ¡No les muere! ¡Síguenos! 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 A ver ¡Presa! ¡A ver! ¡Presa! 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 A ver ¡Cuánto! ¡Cuánto! ¡Cantela! ¡Cuánto! A ver. ¡A ver, desgraciado! Y no le damos dinero ¿verdad? ¡No le damos dinero a ella! Bueno, lo que tienes son 16 años es que aquí estoy embarazada, mi señor. ¡No la vieron, no la vieron! ¡Ella está embarazada en ti, mi señor! ¡Pero no la quiere! ¡No la quiere! ¡Es la de que quiere! ¡A mí, a mí! ¡Estoy al chaco! ¡Presa, vas a ir! ¡Presa, presa! ¡Presa, presa! ¡Presa, presa! ¡Presa, presa! ¡Presa! ¡Presa, presa! ¡Presa, presa! ¡No fue! ¡No fue! ¡No fue! ¡No fue! ¡No fue! ¡No fue!